La semana la comenzamos con todo Hablando de las novedades que Hasbro había anunciado durante los meses de agosto y septiembre Que eran bastantes Teníamos a Kat Bane Teníamos a Darnilus Entre las novedades más importantes Luego fuimos sorprendidos con Mando Mondays Es decir, una nueva forma de liberar productos de Star Wars Que va a consistir en que todos los lunes Desde la estrella de la serie del Mandaloriano Se van a ir anunciando novedades Que no solamente van a ser figuras Sino que también pueden ser cómics, novelas, material audiovisual En fin, todo lo que se les pueda ocurrir Pero en esa fecha hubo un anuncio de figuras muy importante Que también pudimos tocar Respecto de las figuras de concepto de arte Del Mandaloriano con empaque estilo vintage Y la nueva sub línea de Vintage Collection Vintage Collection Carbonize Y el broche de oro fue el 25 de septiembre de este 2020 Ya que Hasbro anunció cuáles van a ser las novedades Para fin de este año Y para principios del próximo Si ya se está vislumbrando un poco ¿Qué modelo van a seguir cada una de las líneas de Hasbro? ¿Quieres saber cuáles fueron esos lanzamientos? En realidad este video ya no es tan noticioso ¿Y quieres que analicemos completamente Que implican para cada línea? Quédate en esto en Star Wars Chile Collection ¿Qué tal fanáticas y fanáticos de Star Wars? Espero que estén disfrutando de un muy buen fin de semana Y les doy la bienvenida a este nuevo análisis Aquí en su canal Star Wars Chile Collection Tenemos chicos mucho mucho que discutir Mucho contenido para hoy Ya que Hasbro este 25 de septiembre Liberó no solamente las figuras que van a culminar este año Tanto en la línea de Vintage Collection como en Black Series Entre otros anuncios En su Hasbro Pulse Con 2020 el día 1 del panel Sino que también nos empezó a dar pistas de lo que vamos a ver El 2021 en las líneas principales Ya que liberó figuras que van a salir en primavera Bueno, primavera digamos en Estados Unidos Por lo tanto dentro de los primeros meses del próximo año Ya sea en Vintage Collection Y en Black Series Y la verdad es que se ven sumamente interesantes Aunque claro, hay algunos puntitos que Siempre vamos a poder discutir Así que este análisis se viene muy, muy completo Antes de comenzar con este video Quisiera agradecerles a todas las personas que pudieron ver Mi directo que hice a través de Instagram el día viernes Vimos todo, casi todo el panel De Hasbro Con con muchas personas También a Nacho Sáenz que me acompañó en la transmisión Y estoy sumamente emocionado Porque íbamos viendo nuestras reacciones una a una ¿Cachai? Era emocionante ir reaccionando Yo realmente me pegaba unos gritos Inclusive cuando se anunció el Rex Que la verdad es que yo no estaba tan de acuerdo Igual me pegué el grito Así que estoy sumamente contento Por el hecho de haber podido compartir ese momento con ustedes Y ahora les explicaré un poco la estructura general de este video Primero vamos a hablar de los nuevos lanzamientos De Vintage Collection Que, digamos, de nuevos tienen muy poco Es cierto Pero ya sabíamos que esa es la tónica que estaba tomando la colección Desde el año pasado Luego vamos a ver los lanzamientos De Black Series ¿Sí? Eso está un poco más fuerte la cosa O sea, ya se ve que Black Series es la línea principal De Hasbro que duacabe Lo hemos venido diciendo desde el principio de este año En los videos de análisis y previa que habíamos hecho De Black Series Luego vamos a continuar con una Normalidad que encontré media rara Que son las Black Series Holiday ¿Sí? Modelos de Navidad basados Y finalmente vamos a hablar de el gran anuncio de HasLab Que nos dejó a todos con los pelos de punta Pero ojo Esto no comenzó solamente el día viernes El día jueves por la noche En páginas como Dark Face Crimson Dawn Coleccionables Y Kylo Collector entre otras Ya habían anunciado Un poco de lo que íbamos a ver el viernes Para completar un nuevo wave de la fase 4 de Black Series Así que no perdamos más tiempo y Comencemos En primer lugar vamos a comenzar con los anuncios previos Muchas de estas figuras que voy a nombrar ahora Ya habían sido filtradas el día anterior Y por lo tanto ya sabíamos que iban a estar anunciadas Dentro de De Hasbro De la HasbroCon Así es que la verdad es que cuando las vi el viernes No me generó ninguna Ninguna sorpresa Entonces las vamos a mencionar en un ítem aparte Y por lo tanto no las vamos a mencionar dentro del correspondiente Análisis de cada línea En primer lugar se anunció que formarán parte de este nuevo wave De 8 figuras Ojo este wave va a ser bastante amplio Wave 2 De la fase 4 de la línea de Black Series Tanto Luke Skywalker Como Han Solo Y como la princesa Leia En sus trajes de Endor Así es Estas figuras ya Bueno cuando se anunciaron estas figuras de los héroes de Endor Ya sabíamos Si ya sabíamos que iban a venir en un pack individual Porque es una estrategia que Hasbro ha asumido constantemente El hecho de lanzar packs exclusivos Con alguna gracia En este caso la gracia va a ser el Ewok Va a ser el Ewok Va a ser el Ewok Pablu El Ewok Pablu Ya que no va a venir empacado individualmente Pero generalmente las figuras vuelven a salir En sus cajas individuales En este caso Viene Luke Han Y Leia Y la verdad es que me gustan mucho Y quizás Me los consiga en esta versión ¿Y por qué? Porque si bien a mi me interesaba conseguirme el Ewok Pablu No lo voy a negar Pero no sé Encuentro que Voy a ahorrar caliente plata Ya que es exclusiva El pack de los héroes de Endor Y me los encontré muy interesantes Creo que es una evolución notable Tanto en lo que respecta a Luke Skywalker y Han Solo Como principalmente a la princesa Leia Y además que ya quedó claro Que van a venir con sus ponchitos Cada uno va a venir así Bien armado Por lo tanto es algo bastante positivo Ya que si hay algo De lo que estaban careciendo las figuras de Black Series Últimamente Aunque sobre todo los Jedi Digamos sobre todo los Jedi Y las otras figuras no tanto Pero si algo que estaban careciendo Era de mayores accesorios Así que es una noticia muy posible Luego se anunció que también será parte integrante de este Wave El Clone Trooper de la fase 1 Totalmente limpio Tal cual como lo vimos en el ataque de los clones Lo cual era esperable por dos razones En primer lugar Porque ya se había anunciado Pero como figura exclusiva Recordarán Al Teniente ¿Sí? Una mala aplicación de pintura No se lo voy a negar Está incorrecta No se compara A lo que habíamos visto en Vintage Collection Hace unos años Con la Respecto a la correcta aplicación de la pintura Pero bueno Ahora Ese tenía Este es el segundo detalle De por qué ya sabíamos que se venía Porque tenía el molde antiguo El molde antiguo De la Black Series Y la verdad es que Ya necesitábamos Un Un cambio Y eso Es lo que dijo Los diseñadores Eso dijeron los diseñadores De Hasbro Pulse En la conferencia De que este es el molde Digamos Definitivo Por lo tanto Es un molde completamente nuevo Lo cual a mí me llena Un poco de De gracia Si lo encuentro muy interesante Que por fin se estén arriesgando A Hacer moldes nuevos de figuras Pero Lamentablemente No ha estado exento de problemas Por ejemplo Acá En el chivo El casco En la parte de la pera No está pintado Tal cual como lo vimos En el episodio En el episodio 2 Entre otros detalles Hacen que Esta figura Tenga que corregir Muchas cosas Si es que quiere romperla En el mercado O si es que quiere Por lo menos Vender todas las unidades Ser correspondida Y poder reempacarse En el futuro Así es que bueno Tenemos que esperar Pero Es un molde Que a mí me gustó No obstante Que la pintura Poco deficiente Luego Algo evidente Cat Bane Pero sin todo 360 Y por qué era obvio También Porque bueno Cat Bane Era una figura exclusiva Más encima de la convención Europea Es exclusiva de allá De hecho Si hay algunos reviews Incluso en Youtube Entonces Era evidente Que tenía que venir solito Para poder lanzarse En pack individual Para poder tener Una venta Masiva Y creo que si bien Para mí el principal Atractivo de ese pack Es todo 360 O sea Yo lo encontré maravilloso Así perfecto Muy bien esculpido Pero creo que es necesario Sobre todo Para que sigan Proliferando las figuras De The Clone Wars En la línea de The Black Series Ya que Tiene que reflejarse Como éxito de ventas Para que no volvamos A la época Donde solamente salía Trilogía original Y secuelas Por lo tanto Pese a que nos den Esto dando migajas O sea ya Les vamos a dar La figura de Cat Bane Pero sin el atractivo De todo 360 Quizá con menos accesorios Pero está bien Es algo que tenemos Es algo que tenemos Que tolerar chicos Porque si son éxito De ventas Estas figuras En el futuro Vamos a poder ver Algunas como Even Peele Vamos a poder ver Quizá Boa Fett de Niño Aura Singh Pong Krell Es decir Muchos personajes Que ya necesitan salir En la línea De Black Series Por lo tanto Si bien Estamos dando Un paso atrás Al permitir Que sigan Reempacándose Figuras Que no salgan Nuevos diseños Creo que va a ser Para en el futuro Dar dos pasos adelante Y finalizan este wave Figuras que también Se anunciaron ya O sea que se mostraron En la Hasbrocon Pero que nosotros Ya conocíamos de sobra Ya sabíamos que El soldado rebelde De Hot Que el incinerador El incinerador Stormtrooper Y que la armera Iban a ser parte De este wave La verdad es que Yo estoy muy feliz Con estas figuras Sobre todo Con el incinerador Así es que Es bastante interesante Que vamos a tener Un wave bastante variopinto Ya que va a tener Figuras de la trilogía Original Si Va a tener figuras De The Clone Wars Del Mandaloriano De las precuales Es decir Un mix de todo Quizás faltó Faltó Rebel Pero bueno Ya tenemos un wave entero De Rebels Así que Esos fueron los anuncios Adelantados Algunos de ellos Volvieron a ser incluidos El día viernes Otros no Pero ahora vamos Al plato fuerte Las novetales Ya hemos sostenido Hasta el cansancio Que la Vintage Collection Está basando Sus más grandes lanzamientos Está basando Su mouse Operandi En lo que son Los repacks De figuras Antiguas Esto Tiene Muchas cosas Positivas Sin dudas Que coleccionistas Que no pudimos Conseguirlos Quizá por edad Porque no teníamos Tanta plata En ese momento U otras razones Quizá porque no llegaron A nuestros países Podríamos conseguir Figuras que Están un poquitito Caras actualmente O que derechamente Nos están viendo En las tiendas De coleccionismo Eso es bueno También que te asegura La continuidad De la línea Sin duda Evidentemente Que prefiero Que saquen Rebacks Antes de que No saquen Nada Eso también Es súper bueno Y también Porque son figuras Que se ven bonitas Sobre todo Con el pintado Digital Que permite Arreglar Algunas figuras Del pasado Que quizá Por el rostro Eran deficientes Incluido algunas De las que se lanzaron Hoy en día También es bueno Sin embargo Creo que eso trae Más cosas Malas Hasbro Sabe que tiene Una gran cantidad De stock De figuras De 3.75 Que puede reempacar Y seguir sacando dinero Pero Lamentablemente Se quedaron Como un comentario Me dijo Hace unos días En la zona De confort Esa zona Donde tienes asegurado El éxito De ventas Pero no te arriesgas A dar el paso Más allá De quizá Ser un rockstar De tener unas ventas Estratosféricas Que además Que también Cuestan plata Ya se sabe Que Hasbro Perdió mucho dinero Con muchas figuras De 3.75 Del pasado Si bien Muchas fueron De 5 puntos De articulación Se sabe que también Las figuras de las seguelas No fueron todo lo populares Que se esperaba que fueran Y por lo tanto Se puede llegar A entender esta estrategia Pero no la comparto Dicho esto La línea vintage Ya comienza a cerrarse Por este año Ya que Ya sabemos que hay figuras Que no vamos a ver Hasta el año 2021 En primer lugar Se anunció Este primer wave Que como fue la tónica De este año Es un wave Dedicado a figuras Reempacadas En primer lugar Anakin Skywalker Passed Disguise Es decir Con su disfraz De polizón De pasajero Que fue la figura Número 37 De la colección Vintage Collection Original Salida en enero Si Que se lanzó En enero Del año 2011 Junto con La Padma Vidala Passed Disguise Creo que esta figura Evolucionó mucho El rostro Con pintado digital Lo hace verse Muy muy sublime Definitivamente Sublime No tengo nada Que quejarme Respecto De este lanzamiento Como figura en sí Lo encontré bonito Creo que Es bueno Que sigan saliendo Estas figuras Que tienen más Accesorios La línea vintage Nunca ha sido Cargona Nunca ha sido Apretada con los Accesorios Eso hay que agradecerlo Si eso hay que agradecerlo Y creo que es una buena Oportunidad de conseguirlo Sobre todo Tal como yo Lo he señalado En su En su momento Respecto de ciertas Figuras Sobre todo De figuras De De las precuelas Es que las figuras Del episodio 2 Se ven eclipsadas Tanto con las del episodio 1 Que muchas veces Son más vistosas Por su diseño de arte Y por las del episodio 3 Porque es la mejor película Y la favorita De esta De esta tecnología Por lo tanto Es bueno que Le dé más valor Al ataque de los clones Por ese lado Creo que aprobó Estar enseguida Proseguimos con La reina Midala La reina Midala Es el lanzamiento Que más me gustó De este Wave the Repacks Debido a que No me había gustado mucho La original Que salió en enero de 2012 Como bien dijo Mi buen amigo Carlos Cannon Cuando Hizo su video Que sería de esa figura Más parece una estatua Por lo tanto Se ve linda En su empaque Yo creo que Es una figura Digna de dejar En su cajita Pero el rostro No era bonito Se hizo lo que se pudo Sobre todo Con el pintado De esa época Que hay que recordar Que Hasbro Nunca le han quedado Muy bien Los rostros femeninos Y menos Con los pintados Antiguos a mano No obstante que Esta Si que se ve Muy muy linda A ver Quizá no va a ser El mismo éxito de ventas Que yo sé que va a tener La tercera La siguiente figura Que voy a hablar Y el Anakin Pero yo creo que Para un coleccionista Es una figura Que tiene que estar No de manera imprescindible Pero si te llega Si tenés la opción De tenerla a un precio bueno Dale Evidentemente No voy a comprarla Si me la venden A 30 lucas No es necesario Pero por un precio bueno No le dejaría pasar Por nada del mundo Como saben Solamente se arregló La pintura del rostro Y creo que es Un acierto No es Pero no es un boom O sea No es para sostener Una colección Esta figura Esta figura Necesita una actualización Urgente El Battle Droid De La Amenaza Fantasma Figura número 78 Salía en enero del 2012 La misma manera que La Reina Midá La figura 84 Del Wave De La Amenaza Fantasma Cuando esto se estrenó En 3D Hace muchos años Bueno no fue el éxito Que todos esperaban Regaudó Si Yo la fui a ver Me acuerdo Con unos amigos Pero no fue el éxito Que todos esperaban Y la figura No era buena Definitivamente La figura no era buena Fallaba mucho En temas de articulación Era bastante inestable Y no estaba tan bonita Quizá La parte estética Se arregló Con este relanzamiento Pero Si Hasbro No arregló El tema del cuerpo En ese momento Yo creo que No va a ser Una gran figura A ver Como es de las precuelas Sobre todo en esta época Va a ser un boom de venta Yo creo de todas maneras Sobre todo porque Va a haber mucha gente Que va a estar con la esperanza Que va a ser Una mejor figura en general Por eso yo les digo chicos No se ilusionen De verdad no se ilusionen Estos son arreglos estéticos No más Así es que Vamos a ver Quizá Hasbro me tapa la boca Y me sorprende Pero yo creo que por ahora Esta figura está Desplazada completamente De Con respecto al Battle Droid De De Black Series Que esa sí Fue una figura estupenda De verdad Y le pegaron el palo Al gato Ya la revisamos en el canal Y te la puedo dejar acá arriba En las tarjetas Para que la puedas Revisar después de este video La hicimos el año pasado Y yo ya opinaba lo mismo Porque era una figura Muy muy buena Así es que Veamos que pasa con este Battle Droid Y la última figura Una figura muy piola Criticada en su momento El TIE Fighter Pilot The Return of the Jedi Del año De noviembre del 2011 Figura número 65 Y sí Muchas, muchas críticas contra ella Así que veamos Vamos a ver qué nos sorprende A ver si el rostro Se modifica un poco Y a ver si incluye algo más Porque Denechamente esa figura Yo creo que Puede pasar sin pena ni gloria Sobre todo porque Hay otras figuras vintage Que sí van a pegar Esta figura Va a pegar Pero fue un error Sí, yo me emocioné Inclusive cuando anunciaron Al Capitán Rex Para la Vintage Collection Del próximo año Figura número 182 Y que ya se sabe Viene el 2021 O sea, no viene este año De ninguna manera ¿Qué me pasa con ella? Creo que ya era necesaria En Vintage Collection Lo venimos diciendo Hace mucho tiempo Pero lamentablemente Va a ser un repaint De la Black Series De la fase 2 Del año El año 2015 Creo que 2016 2016 Sí, perdón 2015, 2016 Por ahí Ya también la revisamos En el canal Y lamentablemente Yo no tengo grandes Comentarios respecto a ella No es mala En su momento Fue piola Sí, pero tenía Una gran cantidad De efectos Articulación El casco Se veía muy chiquitito El faldón Que es el mismo error Que se cometió Con el Comandante Wolf Es absolutamente rígido O sea, muy difícil De mover Creo que era una buena Oportunidad Para hacer dos cosas La primera Es darle Al Capitán Rex Fase 2 Un cuerpo Definitivo ¿Cachai? Es una articulación Notable hubiera sido Un faldón De unas camas de tela Quizá algún otro armamento Que la antenita Sí, que el visor Perdón Se pudiera Se pudiera bajar Hubiera sido Notable O darle por fin Una salida Al Capitán Rex De fase 1 Que iba a ser De la Legacy Collection Droid Factory De los años 2013 2014 Antes de que fuera Cancelada y reemplazada Por la línea De Black Series Creo que fue una oportunidad Absolutamente desperdiciada Respecto a Rex No estoy contento Sé que va a vender Yo me la voy a comprar Pero solo para tenerla en caja Pero no estoy contento Con el rendimiento De Hasbro En este caso Creo que Esto refleja perfectamente Lo que significa La flojera Y la zona de confort Como les digo No estoy en contra De los re-packs Hablé muy bien De muchos de ellos Recientemente Pero creo que Este Era la figura Para no re-pacar Y para terminar La línea vintage El incinerador Un repintado Más que todo Del Stormtrooper Que ya conocemos De Vintage Collection Pero Creo que se va a venir Muy interesante Ya se sabe que las figuras De Mandalorian Pegan y están pegando Muy fuerte Pero Les tengo que decir Que esta figura Va a ser exclusiva De Walmart Y va a ocupar El número 177 Viene este año Así es que Eso fue todo Respecto a la línea Vintage Collection Las apreciaciones Las vamos a hacer Al final del video Así que vamos rápidamente A la línea Black Series Black Series Black Series También Nos anunció Lo que se viene Para el 2021 Por regla general Sin embargo Como les dije Previamente Ya hay un wave Nuevo Confirmado Para este año De 8 figuras Y estoy seguro Que se van a venir Muchas más Además De las de Concepto Arte De Mando Mondays Por lo tanto Black Series Está un poquito más Viva todavía En estos dos meses Que quedan De este año Acuático Ah no Octubre, Noviembre Y Diciembre Al final de son 3 Me cargué Me mandé Un carril Pero va a estar Un poquito más activa Primero Aparte de las ya mencionadas Que no vamos a repetir Jar Jar Binks Deluxe Para la primavera Del 2021 Es decir Para febrero O marzo De 2021 Porque estamos hablando De las temporadas En Estados Unidos Que les puedo decir Género polémica Sin embargo Yo la encuentro Muy simpática Esta figura Y de una calidad Incuestionable Una lástima Que va a ser deluxe Porque va a ser más cara Pero no va a ser exclusiva Por lo tanto Fácilmente puede llegar A las tiendas de coleccionismo Acá Y esperemos que no A un precio excesivo Por favor Por favor Por favor Por favor Las figuras de Jar Jar Pese a que el personaje A mi nunca me ha gustado Nunca tenías con reconocerlo Creo que es de los peores personajes Que hay en Star Wars Pero sus figuras Han sido notables Basta recordar Las últimas que habíamos tenido La de The Clone Wars Del año 2008-2009 De esa season Muy muy buena figura Un gran diseño Se estaba bien flaco Jar Jar Pero me gustó el diseño Y la Vintage Collection Pero es que Otro nivel De verdad Jar Jar siempre os trae buenas figuras Eso hay que reconocerlo Por lo tanto Creo que es una figura Que le va a sumar Al coleccionismo Así que tiene mi aprobación Jar Jar Me lo voy a comprar Si o si Aunque lo deteste De verdad Aunque lo deteste Yo me lo Me lo voy a comprar Si me he comprado Figuras de otros personajes Que tampoco me gustan tanto Que me son un poco indiferentes Por ejemplo El Caballero de Ren El Caballero de Ren A mi por ejemplo Me es indiferente Respecto de las secuelas Y aun así Lo compré Porque la figura me gustó Así es que Eso tenemos Con Jar Jar Binks Luego Se anunció Otra figura Que Uff Quizá ya nos tenía Un poco cansados Pero le agregaron Una novedad Boba Fett A ver Tenemos Hartas figuras De Boba Fett Generalmente Es el mismo molde Que la exclusiva Con Han Solo En carbonita Que la línea regular De Black Series 2013 Que El concepto De arte Básicamente lo mismo Con pintura distinta Eso sí Que la Archive Volvemos a sacar a Boba Fett En Archive Magnífico Ahora todos lo van a tener Que El 40 aniversario Y ahora Que El Carbonize Y ahora Un nuevo Boba Fett Pero estos gallos Son brillantes Y ahora Hicieron el del retorno Del Jebi Que como sabemos Tiene leves diferencias Con el del Imperio Contra Ataca Siempre lo ha sido así No es una técnica nueva Ya lo usaron En la línea vintage Cuando de las primeras figuras Habían sido el Boba Fett Del Imperio Contra Ataca Y después Dos años después Sacaron el mismo cartón Pero con la leyenda Del regreso del Jedi O sea es una estrategia Que no es nueva Si les comento Que no es nueva Hanbro Suele utilizar esto Para poder enganchar Un poco más con Boba Fett El molde será 100% nuevo Y va a traer su jetpack Y también el lanzallamas Lo cual genera Un atractivo Pero total Ojo eso sí Mucho cuidado chicos Mucho cuidado Porque A la misma manera Que utilizaron esta técnica Para anunciar A la figura de Leia De Bespin De Vintage Collection Para el próximo año También están utilizando Esto que es mostrar Imágenes digitales Es un prototipo Hecho con un programa En 3D De una edición lujosa Pero es eso Solamente un prototipo Todavía no hemos visto A diferencia de lo que pasó Con Jarger Que ya vimos El prototipo físico Esto es solamente Un prototipo digital Lo advirtieron El resultado puede no ser El esperado Así que hay que esperar Para poder emitir el juicio Por ahora La idea y el concepto A mi me gustó Me lo voy a conseguir Y con eso ya Cierro la fábrica De Boba Fett 6 pulgadas Hasta que salga Algo novedoso Quizás si sale En el Mandaloriano Podríamos Entrar a discutir Pero Pero creo que Lo último que me faltaría Sería comprarme Un Boba 40 aniversario Para dejarlo cerrado Porque se ve muy bonito El empaque ahí Y también Comprarme este Boba Fett Del retorno Del retorno del Jedi Lamentablemente Que va a esperar Hasta el 2021 Así que Todavía no tenemos Imágenes oficiales Luego viene Una figura polémica Pero no polémica Por la figura en sí Ojo Sino por Nuevamente Yo siempre lo he dicho Cabros Hay que tener mucho ojo Con nuestra opinión Respecto a las películas Porque la figura De Dark Rey Es una figura Que promete ¿Sí? También lo anunciaron Con El Con el Las imágenes digitales Y con el prototipo digital Todavía no vemos Un prototipo físico De esta figura ¿Sí? Pero la encuentro Interesante Me gusta Y era obvio Que se iba a venir Chicos No finjan sorpresa O no se sorprendan Si que se sorprendieron Porque era obvio Que se iba a venir Dark Rey Yo me la voy a comprar Sin dudas No me genero Un hair así Tan grande Principalmente Porque igual Ya tengo hartas figuras De Rey En mi colección No es algo novedoso Pero la encuentro Muy bonita Y vamos a ver Con este pintado Digital 2021 Que es lo que Nos pueden ofrecer Va a venir Con el sable doble Y puede ser Que venga con una capa De tela El traje va a ser de plástico El gorrito creo que también Pero puede que venga Con una capa de tela Y eso es súper interesante Ya sabemos lo mucho Que han sufrido Las figuras de Black Series De Jedis O de Sid Por la falta de accesorios O Y también O sea Y también por El exceso de plástico Y la falta de tela Así que denle una oportunidad Chiquillos Yo creo que va a ser Una figura Muy interesante Muy bonita Si no me gusta el personaje Evidentemente no la compré Si no se vayan a calentar la cabeza Pero Pero yo siempre Como les digo Juzguemos la figura Más allá del personaje Yo lo hice con Jar Jar Definitivamente Yo lo hice con Jar Jar Yo creo que todos podemos hacerlo Si es que el personaje No te desagrae Evidentemente Si no querés Dar nada de Rey De las secuelas Dale Evidente Pero no hay que crucificar O condenar al fracaso Una figura Que puede tener conceptos Muy interesantes Sobre todo para futuro Que nos hace pensar Que después de esto No se va a utilizar Esta misma tecnología Para traer aquí a Dimundi Para traer a Eila Secura Así que hay que tener Mucho cuidado también Con eso Y terminamos Las Black Series Con una versión Deluxe Que va a salir también Este año De The Armor De la armera Esta vez va a venir Con más accesorios Con el casco El mandaloriano Con el fuego Y además pareciera ser Y digo pareciera ser Porque no estoy 100% seguro Que el peluito De acá atrás Si va a ser de pelo Lo cual va a ser interesante Lamentablemente Va a ser exclusivo De Hasbro Pulse Pero es interesante Si es que Te llama la atención Ir más allá Con este personaje Yo Si bien Me gustaría tener esto Pero creo que Me voy a conformar Con la versión normal Que si o si Va a llegar a las tiendas De coleccionismo Un precio adecuado Sin embargo Me gusta Que estén dándole Mucha importancia A las figuras De El mandaloriano Así es que Esto ha sido Lo que se anunció En la Black Series Línea regular Pero Hay ciertas sublíneas De Black Series Que Han vuelto O que Van a debutar Un cambio de look Porque me empezó A dar un poquitito De frío Pero la siguiente noticia Nos va a subir el calor Porque después De un año de ausencia Vuelve La línea de Star Wars De Black Series Archive Esta línea Que debutó El año 2019 Y como no Con una figura De Moffett También Dark Mode El Viker Scout Luke Skywalker Entre otras Como no Hacer con Luke Skywalker Y que Reeditaba figuras De las más clásicas De esta línea De Black Series Pero con el retoque Del pintado digital Ya que generalmente Estas figuras Sobre todo En sus primeros años No tenían una carita Tan bonita Que digamos Así es que Ha sido Un éxito ¿Sí? Se han vendido Se han vendido Hartos Dark Mode Hartos Anakin Hartos Viker Scout Hartos Yoda Es decir No es una línea Que le haya ido mal Por eso sorprendía mucho Que no viéramos figuras De este En este 2020 Pero Van a volver recargadas Porque la primera Que se anunció Fue el Comandante Cody Nosotros ya sabíamos Que Él era el elegido Él ganó las Fan Choice Esas Fan Choice Que de repente Son media truchitas Porque Ustedes recordarán Que Este Luke Skywalker Ia perdiendo Y después ganó Curiosamente Le ganó a Lobot Resultó un muy buen producto De los primeros Que me compré Apenas llegó Pero Esta vez Si Había mucho hype Porque salía El Comandante Cody Reempacado En su momento Acá dijimos Que debería ser Reempacado Si Pero había otras prioridades Primero como Wagon Jin Como el Comandante Gris También Entre otros Como el Obi-Wan Del episodio 3 Que duda te cae Así que Eso con Cody Se bas Esta figura Fue lanzada En junio Del año 2015 Y fue la figura 14 De la fase 2 De la Black Series Y hoy en día Está muy 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 cara Muy cara Es decir Los precios de los reventadores Se fueron al chancho Yo hasta ahí Ya no Inclusive no lo justifico La figura puede ser escasa Y todo Pero Cobrarme 60 mil pesos Por un Cody De verdad chicos No No está bien Pueden tener las razones Que quieran Quizás su proveedor Se lo ofendió más caro Y eso puede pasar Ojo Si te comí un abanazo Efectivamente No vaya a vender Una cuestión Para perder plata Pero el problema Pero el problema Pero el problema está en la raíz Que sea tan caro El problema está que Alguien se le puede pasar por la cabeza A cobrar 70 lucas Por una figura Básica De 6 pulgadas Ese es el problema Que de arriba venga Si tú lo compraste Para después venderlo Te comiste un impuestazo Te lo vendieron más caro Ya Está bien Pero ese es el problema Que genera este sistema Y por lo mismo Me gusta que pueda venir Para que por fin Podamos nosotros tenerlo De una manera más económica Y además No solamente pareciera ser Que le arreglaron el casco Dicho Que dicho sea de paso No quería que saliera el Cody Justamente porque no venía con rostro Sino que parece que se ve bien lustradito Si Se ve bien brillosito El resto del cuerpo Así que Muy muy interesante Ese Cody Definitivamente Que me lo voy a comprar Y lo voy a abrir El siguiente que se anunció Fue una figura Que yo no me esperaba En esta colección Derechamente Porque es una figura Casi perfecta en su origen El gran almirante Tron de Star Wars Rebel Figura de la fase 3 Ya Del año 2017 Y que se ve Estupenda O sea Se ve estupenda Si ya la original En si era estupenda Esta no le genera tantos cambios Pero se ve un poco más caricaturesco Y eso me gusta Ya que es un personaje Que en el canon actual Sale de Star Wars Reels Por lo tanto Creo que es un acierto El haber El haberla repintado Que había otras Que eran más urgentes De todas maneras Pero Tron Me parece que se ve Bastante Bastante bien Luego las siguientes dos figuras Son algo que Que he decepcionado La verdad No esperaba que vinieran Adivinen quién Otra vez El personaje más sacado En la línea El Conde Duke No Luke Skywalker Luke Skywalker De Hot De la línea De la fase 2 De la Black Series Salía en junio Salía en junio de 2015 Y que venía en el pack Deluxe Con el Wampa El Wampa También Reempacado Hace unos meses Lo pudimos conversar Así que ya ven Que Hasbro Sigue Nos da novedades Sigue estirando El chicle De los reempaques De una manera Excesiva Más Que en el pasado Inclusive Así es que Esta figura No me entusiasma No se ve tan interesante Me gustaría comprarme La en Vintage Collection De la edición original Y chao Ya tengo muchos looks Para eso Si llega Llega Si lo veo barato Evidentemente Porque no tengo este modelo Pero no lo voy a estar buscando Y Han Solo Dejó también Venía en un pack Deluxe Con el Town Town Si De la fase De la fase 2 También de abril De 2015 Pero esta figura Juega un poco En el Morbo Si Porque Resulta que Nunca ha quedado claro Si la chaqueta De Han Solo Era absolutamente azul oscuro O era café Y por qué Porque depende de la edición De la película que estés viendo Evidentemente que si ves Una edición más remasterizada Te puede salir un color azul Pero si ves una versión Un poquito más antigua Puede ser café De hecho La figura original De esta Del 2015 Era azul La chaqueta bien azulita Y ahora viene en café Con un bolso Y también con su arma No viene con los binoculares Lo cual también creo Que deberían haber venido Sin perjuicio De que no venían En el pack original Estas dos figuras No las voy a estar buscando Si alguien me las quiere regalar Acepto regalos Ojo Se las voy a Se las voy a aceptar Pero si no No la voy a estar buscando O sea Si llega llega Si no No Mis prioridades van a ser El Cody Y el gran almirante Tron La orden también Y ahí es donde Se supone que deberían Ser No sé Bonitas Para navidad Cada una de estas figuras Va a ser exclusiva De una tienda distinta Y la verdad es que a mí No me entusiasmaron Para nada No se ven feas Pero creo que esto ya es La demostración Del exceso De reempaques Que puede haber Solamente utilizan Moldes de figuras Que quizás No se vendieron A lo mejor quedaron Mucho en stock Sobre todo Digamos No sé Del range trooper Del slow trooper Del trooper De la primera orden De ese trooper Y lo repintaron Con modelos de navidad Y le incluyeron Algunos accesorios Que son choritos De verdad Si no te lo voy a negar Si son estéticos Pero ¿Eran necesarios? ¿Era necesario festejar navidad así? ¿Se puede hacer de otra manera? Yo creo que sí Podría haber lanzado Otros personajes Que chas No te digo que no tropas Pero otros personajes Como para diversificar un poco Porque la verdad es que Puras tropas Con modelos navideños A mí no me entusiasma Vamos viendo rápidamente El range trooper Con Dio Él es el viejito pascuero Totalmente Y Dio Se ve como un reno Perfecto Ese va a ser exclusivo De Target El stormtrooper Del stormtrooper imperial Digamos Que nuevamente Y reutiliza un modelo Antiguo Un modelo que ya está Absolutamente descontinuado Ya ha pasado de moda Efectivamente chicos No lo Yo les digo No lo compren este Porque No podemos seguir ayudando Que siga saliendo El mismo modelo De stormtrooper Que ya hemos visto Milen de besos Y que ya está superado Por el nuevo Por lo demás Viene con un pork Blanco Y ese va a ser exclusivo De Amazon El clontrooper De Revenge of the Sith Salido el año 2015 En un pack Junto con otras tropas Va a venir con un pork Y va a ser exclusivo De GameStop La gracia es que este Va a traer un bastón De hockey Es un poco más simpático Si ya te lo compro El Sith Trooper Va a venir con Bau Freak Quizás ese Me lo compraría Pero ya tengo a Bau Freak Y ya tengo un Sith Trooper Ese va a ser exclusivo De Best Buy Y el Snow Trooper Que viene con una lanza En vez de un arma Va a venir con un pork También Y ese va a ser exclusivo De Walmart ¿Qué creen que les diga chicos? Esta línea puede fracasar Tiene harta Harta posibilidad De fracasar Porque son figuras Que no te van a enganchar O sea Te podría enganchar Un Yoda navideño Que ya se ha hecho Inclusive en el pasado Si no es algo No es algo 100% nuevo Pero creo que Las figuras De tropas En este caso Es solamente Un intento De vender Lo que no se vendió Previamente Así que por lo menos Yo paso por ellas Quizás me interesa El Clone Trooper De Revenge of the Sith Porque quien no quiere un clon Y un Range Trooper Como viejo pascuero Porque viejo pascuero Ya el principal Pero Nada más Y vamos a terminar chicos Con los anuncios Misceláneos Donde se incluyen Muchas cositas Muy interesantes Y una bomba de noticias El sable de luz De Ahsoka Tano Se va Los sables de luz De Ahsoka Tano Más bien dicho Se van a venir Para el año 2021 Estos son los Lightsabers FX Elite Que se suman Al del Emperador Palpatine Al de Dark Revan Al de Kylo Ren Y ahora los sables de Ahsoka Con cristal Inclusive extra hile Se ven estupendo Lujoso Yo no los colecciono Pero la verdad es que Entendería a la persona Que siquiera gastar una fortuna En ellos Así es que Muy interesante De Mission Fleet Nos anunció Nada 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 Nuevo Puras cosas Que ya están en el mercado Que no han generado Un mayor impacto Y que de hecho Creo que no van a trascender Tanto Mission Fleet Una línea que Yo le di la oportunidad Pero no ha demostrado Nada por ahora Así que no la podemos juzgar Quizá en el análisis Que hagamos a fin de año Ya tengamos un panorama Más general Puede haber más videos De ellas Y quizá comprar alguna En tercer lugar De Galaxy Edge Mostraron un Alcomilenario de Target Creo que es el mismo De Smuggle Run Pero Nada Nada Así como Interesante La bomba cayó Con el anuncio De HazLab HazLab Es un proyecto De HazLab Donde se trabaja En la confección De vehículos De elite De alta escala Que necesitan Un mínimo De reservas Un mínimo De prepagos Para poder lanzarlos Al mercado Esto ya ocurrió Con la barcaza de Java El año anterior La Kitana ¿Kitana si se llama? Kitana La Kitana Un boom Un boom de ventas Lamentable venta Chile llegó Sumamente cara Entre aduanazos Entre especulación Porque no No lo vamos a negar Entre especulación También El precio de origen Se disparó Y por eso Es que muchas personas Decidimos pasar De ella Pero ahora Viene una nave Pero una estupenda Ya se había Hablado mucho de ella Así es que ¿Qué más le voy a hacer? La Roser Crest Del Mandaloriano Chicos ¿Qué les voy a decir? Está estupenda Se ve increíble O sea Es una cuestión que Aparte de ser gigante Aparte de 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 tener una cantidad De detalles Impresionante Viene con luces Con puerta automática Es decir Un lujito Para coleccionar 350 dólares Precio de lanzamiento Y necesitan Juntar 6.000 reservas Antes del 9 de noviembre Algo que De todas maneras Chicos No les quepa duda Que se va a lograr Esto tiene un punto bueno Y un punto malo Chicos El punto malo Es que Hadro Se está acostumbrando A esto de La exclusividad Del elitismo Para poder lanzar Productos que Perfectamente Podrían lanzar A un precio Muy regular Sin tanta bomba Y la verdad Es que las venderían igual Si mira Esto lo hubieran anunciado En 30 segundos O en una hora Como se demoraron En dar el discurso No Sería exactamente lo mismo Exactamente lo mismo Las ventas estarían Absolutamente garantizadas Y si bien Me gusta mucho la nave Encuentro que va a ser Un éxito de ventas Sin duda Deberían bajarle Un cambio A esta exclusividad O estos anuncios bombásticos Porque la verdad Es que hay productos Que tienen Un éxito asegurado Por sí solos Y esta nave Es uno de ellos Esperemos que El precio no suba tanto Cuando llegue a Chile A ver si es que Le doy una oportunidad Sus dimensiones Van a ser 30 pulgadas De largo 20 pulgadas De ancho Y 10,5 pulgadas De alto Y va a incluir Una figura exclusiva Un mandaloriano Con la armadura de Beskar Y con una capa De tela chicos Así es que bueno Se viene con todo No les quepa duda Que ese mandaloriano Va a estar en un pack Individual muy pronto Quizá para el 2021 Ya se sabe Lo mismo pasó Con Jondonaka Así que no es ni una novedad Sacando cuentas chicos Ya que pareciera ser Que con lo extenso Este video Repetimos la conferencia Estoy conforme Pero creo que Podríamos haber visto más En Vintage Collection Definitivamente chicos La línea se ha movido A los repacks Eso no lo vamos a cambiar Y hay que esperar Hasta noviembre Para ver Que es lo nuevo Que puedan llegar A anunciar Ya que sin duda Es que va a haber modelos nuevos Ya lo han dicho El próximo año Mucho Clone Wars Mucho Rogue One Y muchas de las que nunca salieron De las 96 originales De Kenner Eso ya está Ultra confirmado Pero por ahora Hay que ser cautelosos Y no puedo darle Una gran calificación Si son casi puros repacks No obstante que son bonitos Y algunos los voy A conseguir Black Series regular Yo creo que va Por buen camino Estamos expandiendo Ya las precuelas Están integradas Están asentadas Que es lo más importante De todo Si en Archive Creo que Deberían anunciar Un poco más Siempre hay figuras Que renanzar Siempre Ustedes lo saben En este canal Hemos hecho videos Pidiendo reempaques De Vintage Y de Black Series Siempre hay algo nuevo Que lanzar De verdad Así es que Archive Debería estar un poco más activo Y Derechamente No creo que le vaya muy bien A las Hall A las especiales de Navidad Espero que sí Porque quien sabe Nunca sabe A lo mejor me sorprenden Me callan Pero creo que Ese espacio debieron ocuparlo Otros personajes Para hacer especiales De Navidad Y respecto a Resort Crest Todo dicho Le va a ir muy bien Definitivamente le va a ir muy bien Y estoy expectante A ver a qué precio Va a llegar a Kachiri Y juntar las 6.000 Preventas Antes del 9 de Noviembre Pero espero Que a ustedes les haya gustado Este completo análisis Que hicimos Comparamos con las figuras Más antiguas Ponderamos Es decir Hay de todo Para que puedan disfrutar Espero que le pongan Su me gusta Antes de irse Y dejen todos los comentarios Abajo Para ver qué es lo que Ustedes opinan También Suscríbanse al canal De Star Wars Chile Collection Si es que no lo estaban Si hasta el primer video Que ves del canal Tenemos mucho más análisis Muchas más cacerías Y muchas más revisiones Que la fuerza Los acompañe A todos chicos Y nos vemos En los siguientes videos ¡Suscríbete al canal!